Una de las más populares es Good News Movement, creada por una joven colombiana. Allí comparte noticias y videos alentadores de todas partes del mundo, que sin duda te sacarán una sonrisa. También los artistas se han sumado a una especie de tour virtual haciendo en vivos desde sus casas. Cuentas como Global Citizen y Billboard publican diariamente una lista con los conciertos de la semana. Pero también hay espacio para hacer deporte. Las chicas de Turn It Up, por ejemplo, ofrecen clases de entrenamiento físico, yoga y meditación durante toda la semana. Además puedes descargar gratis su aplicación por 30 días. Si quiere aprovechar su tiempo aprendiendo, Domestika.com ofrece cursos en español de diseño, fotografía, negocios, entre otros. Todos los cursos están en promoción y algunos son gratis, como este, sobre fotografía creativa para redes sociales. Para los amantes del cine, ahora El Sofá es el mejor lugar para ver los estrenos de Hollywood. En sitios como iTunes, Amazon Prime Video, Google Play y Fandango Now se podrán comprar o rentar películas de estreno, como El Hombre Invisible, Aves de Presa y Onward, entre otras. Y si celebrarás su cumpleaños en cuarentena, no hay que sufrir. La fiesta puede hacerse de forma virtual. Con aplicaciones como Zoom, Google Hangouts, Skype, WhatsApp o Messenger, podrás organizar videollamadas con tus amigos y celebrar tu día en la mejor compañía. Como ven, hay opciones para todos los gustos. Lo más importante es quedarse en casa y estar informados en lo que todo vuelve a la normalidad. ¿Qué te parece? En Estados Unidos ya hay más de 82 mil infectados. Son mil más que en China y dos mil más que en Italia. Y Nueva York sigue siendo el epicentro de la pesadilla. 400 personas murieron hoy. En Estados Unidos ya hay más de 82 mil infectados.